Melodías sentimentales Canto musical Que conquista corazones La flor encantadora El de mi flores Quisiera decirle a todo el mundo Todo el amor Todo el cariño que siento por ti Solo me queda amarte En silencio Amor Cariño mío Somos dos amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Somos dos amantes tan perfectos Luchamos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor Así canta y encanta Así canta y encanta Así toca Ángel Brella Para los tulanteros del 8 de septiembre De la Virgen Natividad De la Virgen Natividad Salud 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 Somos dos amantes tan perfectos Luchemos los dos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Somos dos amantes tan perfectos A escondidas nos amamos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor Cómo se baila Tintor lanchiloso Dayer el mandado Con evidencia Sí o no Por González Y Néstor Cuti Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se le quiera contar Y no critique nuestro cariño Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se le quiera contar Y no critique nuestro cariño Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se le quiera contar Y no critique nuestro cariño ¿Hasta cuándo estaré soportando Esa indiferencia? ¿A quién le dices que le amas? ¿Por qué mientes? Es una pena vivir contigo ¿A quién le dices que estás amando? 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 ¿A quién le dices o no te burles? ¿A quién le dices que estás amando? Néstor Flores, sin llorar, sin llorar, con la flor encantadora, Evelyn Flores, Evelyn Flores. ¿Qué dices? ¡Wilmer Hualla! Es una pena vivir contigo, ¿a quién dices que estás amando? ¿A quién estás engañando? Estás mintiendo, no te das cuenta, estás mostrando hipocresía, acabando si es tan malo. Soy virtud de besarme, tú el que quizás yo pude ser, no juegues con el amor, no te burles así. Soy virtud de besarme, tú el que quizás yo pude ser, no juegues con el amor, no te burles así. Y saludamos a Wilmer Jaravilka. ¿Y qué dice? ¡Williams Jaravilka! ¡Salud, salud! ¡Y brindemos por la vida! Algún día te arrepentirás, ojalá no sea tarde para que vuelvas a empezar, pues conmigo ya no será, eso te lo aseguro por ese amor tan cobarde. Algún día te arrepentirás, ojalá no sea tarde para que vuelvas a empezar, ojalá no sea tarde para que vuelvas a empezar. Pues conmigo ya no será, eso te lo aseguro por ese amor tan cobarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!